Ya llegó el dulce momento Y en qué feliz marquina Ya en mis sueños se disipa El escotismo feroz Ya se puede la boca llena de mar Que la gloria viva De la libertad atresiva El dibujo de nuestra nación Hay el monstruo de tesor En nuestra sevilla sembrada Trescientos sueños ha hallado La justicia y razón Y en su mar se levanta La oliva de la victoria Que borra la memoria De los siglos de la presión Levanta Pues hijos medios Hemos siempre oblido Intermentando el partido Nuestra gran revolución De la victoria De la victoria De la victoria De la victoria que el barrio de su cuerpo no se encuentra un hombre estómago que no empuñe a toda espada de amor que asurirá al diálogo español. Ves las bellas gloriosas en campos que reciban a los que asustan un estima, suelen muy los poderes morar suelen fin en todas partes con las voces y los hechos que no vivan nuestros pechos sino lograr este honor. Viva, viva eternamente el barrio mismo peruano que viva, que viva, que suelo de Imarvina soy el favor. ¡Viva, viva, viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!